Informamos que el cuerpo localizado el lunes en el kilómetro 32 de la carretera Picacho-Ajusco en Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, corresponde a Michelle Pérez de 29 años. La joven madre de una niña de 4 años quien desapareció el 18 de febrero tras asistir a una comida en Polanco. Hoy su cuerpo fue entregado a sus familiares y trasladado a Coatzacoalcos, de donde era originaria, pues Michelle vino a la capital en 2013 con la intención de empezar una carrera como cronista deportiva. Según la Fiscalía, que asegura que el caso es investigado con perspectiva de género, dos vehículos posiblemente relacionados con el feminicidio fueron hallados en la zona de la Jusco y trasciende que dos presuntos sospechosos son investigados, uno de ellos, la expareja de Michelle, con quien tenía un pleito por la custodia de su pequeña niña. El cuerpo de Michelle presentaba huellas de violencia y estaba envuelto en sábanas con el logotipo de un hotel ubicado sobre la avenida Patriotismo en la alcaldía Miguel Hidalgo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo hoy esto. Es muy triste, es lamentable este feminicidio. Está investigando la Fiscalía General de Justicia. No quisiera yo dar más adelanto, lo tiene que dar la propia Fiscalía, pero hay avances muy importantes y, por supuesto, todo el apoyo a las familias. En el caso de los feminicidios, particularmente en estos meses, hay una alerta de la propia Fiscalía General de Justicia en los presuntos responsables. En la mayoría de los feminicidios son personas conocidas. Michelle había sido acosada en 2018 por un sujeto cuando caminaba por calles de Coatzacoalcos. Ella lo denunció, dijo que el agresor tocó varias partes de su cuerpo. Dos años después, publicó un mensaje en Facebook del que dimos cuenta anoche, donde escribió, soy mujer, soy hija, soy hermana, prima, amiga. He sido acosada infinidad de veces, he sido violentada por hombres más de una vez. Al querer expresarme y sentir con lo que está pasando, solo he recibido insultos, burlas y odios de otros hombres. Me han llamado feminazi por defender y apoyar la idea de querer salvar mi vida, por estar aterrada de pensar si soy yo la siguiente, será mi madre, mi prima, mi amiga. Me aterra a pensar que día a día estamos expuestas a ser violadas o a morir. No espero cambiar la forma de pensar de nadie, solo expreso lo que siento. Me aterra a parecer como en esta foto, ella puso esta fotografía en ese entonces como si estuviera desaparecida. Me aterra a parecer como en esta fotografía. Me aterra a pensar que día a día vamos a morir. Y me aterra a pensar si soy la siguiente y si soy la siguiente quiero ser la última.